Bienvenidos queridos sonafriqueros a otro video de noticias del canal Un resumen de las novedades mas importantes de los ultimos dias en cuanto a cine, series, comics y sus personajes Sin nada mas que decirles, comencemos Arranquemos este video hablando de las distintas novedades en cuanto a lanzamientos de comics en Estados Unidos Uno de los ultimos lanzamientos que tuvimos fue el de la nueva coleccion de Iron Man Protagonizado por Riri Williams, la cual recibirá el alter ego de Iron Heard Recordemos, este personaje reemplazara a Tony Stark Cuyo paradero es desconocido despues del final de Civil War 2 Siguiendo con los comics de Marvel, tambien en los ultimos dias se ha lanzado el numero 1 de The Amazing Spider-Man Renueva Tus Votos Una coleccion que nos ubica en un mundo en el que Mary Jane y Peter nunca se separaron por culpa de Mephisto E incluso tienen una hija que los acompaña en las distintas aventuras Esta coleccion es una continuacion de la serie que habia sido lanzada dentro del macroevento de Secret Wars También hablando de eventos, durante los ultimos dias se publico el numero 2 de la saga de Clone Conspiracy El nuevo evento de Spider-Man La verdad que esta muy pero muy bueno este numero Y muy pronto en el canal podran ver mi reseña al respecto También ha llegado el numero 1 de una coleccion dedicada simplemente a Thanos Al titan loco principal enemigo del universo cinematografico de Marvel Y obviamente hay que aprovechar esta popularidad para lanzar una coleccion propia de este super villano En cuanto a las novedades y lanzamientos de DC Comics Durante estos ultimos dias pudimos ver el lanzamiento de All Star Batman numero 4 El cual es capitaneado por el gran guionista Scott Snyder Uno de los mejores guionistas que ha tenido el murcielago en las ultimas decadas Y tambien hay noticias mas que interesantes dentro de la coleccion de Hal Jordan y los Green Lantern Corps Porque recientemente fuimos testigos nada mas y nada menos que de la muerte de Hal Jordan y de Sinestro En el numero 7 de esta serie Finalmente en este numero 8 que fue lanzado hace pocos dias Vemos que una de las repercusiones de estas muertes es nada mas y nada menos que la union La colaboracion, el hermanamiento entre los Green Lantern Corps Ahora capitaneados por John Stewart Y los Sinestro Corps La verdad que un giro bastante interesante para esta coleccion También destacar que en los proximos dias DC va a lanzar el numero 3 de Trinity Esta coleccion protagonizada por la trinidad de superhéroes de DC Comics La cual contara con esta tremenda portada Que estas viendo en estos momentos en pantalla Realizada por el artista Clyde Mann En homenaje a la legendaria tapa de Batman Volumen 1 404 de 1987 Una obra de David Masuchelli Por otro lado hablando de portadas Se ha revelado la portada del numero 8 de Civil War 2 Y es la que estas viendo en pantalla Sin duda esto no nos depara nada bueno para nuestro querido Tony Stark Ahora hablemos finalmente de series Porque hay muchisima informacion relacionada con series durante la semana La mas reciente y sorprendente es el hecho de que Marvel Studios ha decidido cambiar los planes Con respecto al futuro de los inhumanos en el cine Y ha preferido finalmente producir una serie protagonizada por este equipo de héroes Esta llegara en septiembre del año que viene Y sera transmitida por la cadena ABC La misma que en estos momentos se encuentra transmitiendo la serie de agentes de SHIELD La verdad que me parece una decision super logica Ya que agentes de SHIELD desde hace un par de años viene trabajando el tema de los inhumanos Y estaría muy bueno que al haber otra serie dentro del mismo canal Haya mucha mayor conexión entre ellos Lo bueno es que no tendremos que esperar hasta la fase 4 del universo cinematográfico Para encontrarnos con personajes como Medusa o Black Bolt Ya que simplemente los veremos el año que viene También un dato interesante de esto Es que los dos primeros capitulos han sido anunciados que serán proyectados en IMAX Siguiendo con noticias relacionadas con el mundo de la televisión Warner ha confirmado una tercera temporada de la serie John Justice Sin duda una de las mejores y más felices noticias que he escuchado en los últimos días Incluso en el canal hay un video sobre todo lo que tienen que saber acerca de John Justice Si no conocen esta serie Se los voy a dejar acá abajo en la descripción del video También se ha revelado distinta información Nuevas imágenes y video de lo que va a ser el crossover monumental Entre las series de Arrow, Supergirl, Flash y Leyendas del Mañana Este super crossover de personajes de DC Comics Llegará a la televisión a finales de este mes Siguiendo con la televisión pero yendo a un plano mucho más local Tenemos el estreno durante esta semana por el canal Space De la serie Nafta Super La misma continuará los hechos narrados en la película Kryptonita Una película que la verdad que si no vieron les recomiendo muchísimo Esta es una suerte de nueva mitología de personajes super heroicos Donde podríamos establecer distintas relaciones entre los personajes de esta serie Con la Liga de la Justicia La más obvia es justamente la de Superman con el personaje de Nafta Super Algo que si les gusta este género es algo que de verdad tienen que ver Ahora hablemos un poco de cine Porque durante la semana el actor Tom Holland Ha confirmado cuantas películas están dentro de su contrato con Marvel Studios y Sony Él aparecerá nada más y nada menos que en 6 películas de este universo 3 de las cuales serán películas individuales de Spider-Man Y las otras 3 serán participaciones en películas de otros héroes A lo largo de los últimos días también pudimos ver Algunos avances increíbles de distintas películas que se vienen para el año que viene Uno de ellos fue el de Valeria en la nueva película de Luc Besson Protagonizada por la hermosa cara de Levine También pudimos ver el trailer de Ghost in the Shell La adaptación de la famosa película de animación japonesa Esta vez protagonizada por Scarlett Johansson Pero quizás uno de los que más me emociona Simplemente porque se trata del mundo de DC Comics Es el recientemente lanzado primer trailer de La Liga de la Justicia Oscura Una nueva película animada Protagonizada por personajes como John Constantine o La Cosa del Pantano Sinceramente lo que se ve en el trailer es simplemente genial En cuanto a estrenos de cine en la cartelera argentina Este jueves 17 llegará finalmente animales fantásticos y dónde encontrarlos Gracias a la gente de Warner Argentina y la gente de Cinema Center Podemos invitar a un grupo de sonafriqueros para que disfruten con nosotros De esta función antes de su estreno en los cines Les invitamos a que entren en nuestra página sonafric.com.ar Y vean en nuestra sección de eventos las distintas fotos de esta mágica noche Finalmente no quiero cerrar este video sin antes comentar que el gran Jackie Chan Ha recibido un Oscar honorífico por su trayectoria en el cine La cual corresponde a más de 50 años de trayectoria Y también más de 200 películas Sin duda un genio total que nos ha divertido durante generaciones Así que más que merecido este premio para el querido Jackie Chan Ahora llegó el momento de los saludos a los sonafriqueros de esta semana Ellos son Jesús D. Rodríguez de Venezuela También al amigo Víctor Salazar Al usuario Kim Fable que nos revela en el video de John Justice Que era super fan del personaje de Superboy Ellos son los sonafriqueros de esta semana Recuerden que si ustedes también quieren un saludo en un próximo video Tienen que dejármelo saber acá abajo en los comentarios La sección de saludos solamente pertenece a los videos de noticias Así que esperenlo hasta el próximo Que llegará seguramente la semana siguiente Espero que les haya gustado muchísimo este video A mi me encanta hacerlo Me encanta compartir con ustedes Las distintas novedades que van surgiendo En este mundo de cine, cómics y superhéroes Que tanto nos encanta a todos Recuerden suscribirse al canal si les gustó el video Compartirlo, seguirme en mis redes sociales Y visitar obviamente sonafrik.com.ar Que es mi sitio web oficial Dicho todo esto Nos vemos en un próximo video De Sonafrik Extra ¡Suscríbete al canal!